El Transformador de Viva la Música Acompañado de toda una bandola, una banda de... ¿de qué? De otra caneta Pues muy contentos, hoy estamos transmitiendo igualmente aquí desde San Juan de Pasto en Colombia del Sur Transmitiendo para toda la gente que está ahí pillando en los cinco continentes La gente que está fuera de Pasto, en los corregimientos de Pasto, en los municipios de Nariño En ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, ¿dónde más llegó Dani? Rumichaca Rumichaca, sí que allá nos dio el resto, parce, del Ecuador Buenos Aires Buenos Aires El barrio Genoi Genoi también Bueno, o sea, realmente este es un espacio en el que nos reunimos cada ocho días A departir, a compartir, a conocer músicas de aquí de nuestra tierra Y pues hoy estoy con una banda sin igual y siempre igual Que es Ancestral Pues muy contentos, hoy 3 de mayo Les cuento, parceros, que hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa Que bien graves hemos estado con todo ese tema acá Más adelantico vamos a estar hablando sobre esto Y pues felicitar a la gente, a los trabajadores Estuvimos en el Día del Trabajo, hace dos días Y viene el Día de la Madre Cosa que hay motivos para celebrar Así que hoy tenemos una buena música para buenos motivos Entonces, pues vamos a conocerlos Entonces vamos por allá Arrancamos toda la ronda así para que toda la gente sepa ¿Cómo te llamas y qué haces en Ancestral? Mi nombre es Omar Andrés Coral Soy percusionista latino Y realizado de la Universidad de San Juan ¿De dónde es que me gradué? ¿Ya me gradué? Ya me gradué, ¿no? Mira la cámara, joven Soy el percusionista de Ancestral Buenas, buenísimas Gracias, aplausos Yo soy Gustavo Hidalgo, soy saxofonista En esta oportunidad, pues, vengo a acompañar a Ancestral La verdad no soy parte del grupo, pero... Pero me siento parte del grupo de Ancestral Siempre he sido... Por acá, bien chacho Más conocido En el bajo Acompañando a mis grandes amigos La verdad es que ha sido una hermandad desde que siempre hemos involucrado nuestras vidas en la música Desde que hemos compartido, nos conocemos mucho desde que somos muy niños Desde los 10 años aproximadamente, 11 años que estamos tocando Y bueno, gracias a la vida nos encontramos en Bogotá, en la capital donde surgió este proyecto Que la idea es incentivar también, digamos, reconocernos nuestra identidad también Y también involucrar los gustos de cada quien, ¿no? Claro que eso sí Toda esta experimentación hace Ancestral una gran familia Que chévere Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Estoy agrupando, mami Mami, ya tú sabes, mami Le están mandando saludos desde Bogotá Luis Enrique M. Arias Ah, buena Listo, por acá Bueno, yo soy Camino Portilla Soy vientista de Ancestral y también cuerdista en ocasiones El que sopla El duro para soplar Desde que nací Bueno, bueno Por acá, mi negros ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Él tiene un nombre muy interesante Mi nombre es Inti David Rodríguez Pues yo vengo también haciendo parte de esta familia de Ancestral Hace ya un tiempo largo Yo me desempeño con los muchachos en el campo de las cuerdas Soy chelista de Ancestral y soy vientista también Bueno, la gente que no es de pasto y que no conoce un poco la cultura Inti En quechua significa sol ¿Cierto? Es el taita sol Así que por eso me parece una chimba tu nombre Listo, por acá Continuamos Hola amigos Yo soy Juan Manuel Soy parte de la familia Ancestral Gracias a mis amigos Yo no soy de profesión músico Pero gracias a todos ellos He ido aprendiendo mucho Y en esta ocasión estoy reunido a ellos Ya que voy a hacer un viaje para mi futuro profesional Y agradezco la oportunidad A Cami, a Omar, a Inti, a Dani A todos por invitarme Y darme esta oportunidad para despedirme de mi país Con esta chévere ¡Bien! 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 ¡Bien, excelente parceros! Pues de verdad ¡Qué tarde tan bacana! Si ven que cada vez se va uno como calentando los motores Así que nos vamos relajando Yo propongo que nos vayamos con un temita Y arrancamos con la conversación Con todo lo que queremos conocer de ustedes ¿Les parece? Vale ¿Listo? ¿Qué te invitan? ¿Qué te invitan los valos? Es un tema muy bello Se llama Ayarruna En el ritmo de San Juanito ¡Bello! ¡Belludo! ¡Belludo! La verdad para nosotros es tremendo Tremendo honor tocar este tema Porque lo compuso un gran maestro Para todos Hicimos parte de una orquesta Pues la mayoría de ancestral Que fue la orquesta de instrumentos andinos Ah, sí Claro, famosa A mi padre Y bueno, esta es una de esas posiciones Que la adaptamos Hicimos algunos arreglos para ancestral Espero que se les agrado Y que lo bailen pues ¡Qué bonito! Bueno, a toda la gente conectada Nos vamos con buena música Así que siéntese, disfrute Y páchese con Ancestral Y el transformador Episodio número 27 ¡Veintisiete! ¡Siete! ¡Vale, cariño! ¿Lista? Vamos Adelante ¡Vale, cariño! ¡No! ¡Vale, cariño! ¡Gracias! 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 Pero también tienen unos pincelazos, unos sonidos como muy contemporáneos, ¿no? ¿Quién me puede hablar un poquito de esa mezcla, de géneros, de esa mezcla, de… de disonancias, de sonidos que han, que tienen allí el bajo? Pues verás, igual, como te decía Daniel, Ancestral nace a partir de la convocatoria de Dani Mera, es él el fundador del grupo. Bueno, él estudia jazz, bajo jazz, en la SAP, y en su recital de grado quiere incluir, que es de bajista jazz, quiere incluir unos temas de su padre que hicieron parte del repertorio de la orquesta de instrumentos andinos. Entonces, él nos convoca a algunos amigos que habíamos hecho parte de la orquesta, pero dado que se iba a hacer un cambio de formato, esto estaba hecho por una orquesta de 30 personas, y lo íbamos a tocar 7 personas. C, es el que hace unas adaptaciones para este formato, y claro, la formación nuestra de niños y adolescentes, Juan Lina, pero nos fuimos de Pasto a estudiar otras músicas, Omar es percusionista latino, Dani estudió jazz, yo también estudio jazz, Cinti estudia violonchelo. Entonces, eso es como una de las magias que permite la música, y el papel está escrito, pero lo que sucede después se va a dar con el proceso. Se siente bastante. ¿Qué voz has fundado? ¿Ah? ¿Qué voz has fundado? Ah, nada. No, 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 no. Eso es como una gran oportunidad, ¿no? Para mí siempre tocar con Omar, con Camilo, así, o con Inti, con todos los integrantes, pues la verdad es que es un compartir muy bello. Y pues tampoco es como cerrarse a la partitura, sino cada quien puede aportar, y cada quien también puede, al final de cuentas, interpretar de su forma y dar, ¿no? Dar su toque, nada, es para que el proyecto sea único. Fernando C.B., saludos desde Medellín, muchachos. ¡Qué bien! ¡Aplausos! Aquí que hay toda una mezcla, bueno, ¿universidad pública o universidad privada? Pregunta. Pues si hay la lucha. O sea, si se puede la universidad pública, contando igual, mi herdero, que es la universidad, allá en donde estudiamos nosotros, no hay salones, no hay instrumentos, no hay espacios, pero pues es bellísimo. ¿Qué universidad? En la SAP estudiamos dos, tres. ¡Claro! Y... ¡Joder! No, eso es... ¡A la Riva del Son! En la L se compró las papitas. Sí, 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 sí. Sobre la Caracas. En la L, la Buena. Saludos a todos los parceros. ¡Al menos, parceros! ¡Un saludo a los parceritos! ¡Bronx! 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 Omar, tú estudiaste en la universidad privada, ¿sí o qué? Fernando Sor, sí, la Fernando Sor. A la gente también de la Fernando Sor. A ver, ¿qué? Saludos a la gente que está en el Nero. Hola, gente. No, es que no hay nadie. Bien, bien. Ve, entonces, ¿cómo te fue a vos en la Fernando Sor? ¿Qué experiencia tuviste en allá? Bien, a mí me gusta. A mí me gustó, igual sí había salones, sí había... A crear un símbolo, sí había salones, al instrumento, sí, sí. Y en este momento los maestros son prácticamente los mismos. El mismo profesor de percusión de la SAP es el profesor de percusión de la Fernando Sor. Igual de abajo. Sí, con la diferencia que es que obvio pagas cuatro millones, cinco millones más. No, más. Más de lo que vale una pública. Pero no para de... Pero sí es súper tener salones. Es linda, la sala es muy linda. Y los profesores que mis maestros son... Me gustaba, ya que hicieron muchos eventos de actualización donde traían, por ejemplo, bajistas. ¿Talleres? Hay muchos talleres. Hacen, ¿tú? Hacen, la Imperis. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones, cuando llegué allá, pues alcancé a compartir. Claro, yo también es súper aprovechar todos los espacios que te daba la universidad, estar y tocar, poder compartir con ellos, también es chévere. No, chévere, muchachos. Bien bacano, bien bacano. Bueno, entre tantas cosas que van pasando, ¿cuándo se va a Bogotá? Hay una vaina y es que, bueno, uno siendo provinciano, nosotros somos provincianos, aquí en Colombia, que nos vamos a la capital. Como músicos, ¿ustedes qué aspectos sienten es lo más difícil para posicionarse en una ciudad como Bogotá? Pues, personalmente, o sea, para mí, haber llegado a Bogotá fue una oportunidad súper grande, sí, que tuve. Yo estudié acá en la Universidad de Nariño algunos semestres, también estuve en Cali, estudié en el Conservatorio de Bellas Artes, pero yo no era chelista, sino contrabajista, sí, o sea, estudié en la red de escuelas, así. O sea, yo también tengo un historial de música, negro, o sea, de padre, pues también es muy amigo de todos los padres de él, o sea, siempre ha habido como una conexión desde mucho tiempo atrás. Y entonces, cuando se me dio la oportunidad de poder viajar a Bogotá con el instrumento, con el chelo, yo soy chelista, apenas hice mi recital hace algunos meses. Entonces, pues, fue grandioso, sí. Es un poco complicado llegar allá, como las primeras veces, como buscar, moverse en el medio, es un poco difícil, sí. Pero, ¿puntualmente qué sientes de lo más complejo? Para un músico, por ejemplo, pastuso. De vivir en Bogotá. De posicionarte como músico allá. Pues, una que tienes que tener como bastante, digamos, conocer mucho a la, mucha cancha, de conocer a muchas personas con las cuales tú puedas compartir, sí, ya. Y hay momentos en que, pues, no todo el tiempo uno está activo, sí, tocando, o no todo el tiempo está en la movida, sino que uno también, desde su parte personal, digamos, cómo se está estudiando, cómo en otras vainas. Entonces, como músico, no se me ha hecho como difícil posicionarme, sino se me ha hecho como un poco complicado, tal vez, vivir allá al principio, o sea, como adaptarme más que posicionarme. Diego Fernando Dueñas Suárez, que muchos saludos y colegas haciendo la música desde Guaguita. ¿Vos también estuviste muy yendo en Bogotá, no está? Pues, la verdad, yo estaba en Bogotá como escolaránicamente. Yo estuve viviendo más en Popayán. Hice mi carrera en Popayán, pero también he sido, pues, un puente en Bogotá siempre. Cada vez que voy a viajar, cada vez que haya alguna, cuando dices que viene algún maestro, te ganas ya, luego. Claro que sí. Sí, eso es así, la dinámica con Bogotá. Acá con los chicos, pues, desde, lo que dice Dani, desde chiquitos, tocando música, compartiendo en algún otro proyecto, esta tarde de hoy, compartiendo este proyecto tan lindo, pues, una música muy, muy, muy bien hecha. Que se llama El Transformador. Este grupo que se llama El Transformador. ¿Cómo se llama? Saludos del Dani Portilla. Bien, chévere, bien. Bueno, ahora sí, ya sabemos que eso sucede en la ciudad de Bogotá. Ahora, no sé quién me quiera responder a ustedes, ¿cuál es el aspecto más difícil para posicionar a una banda o a un músico aquí, pastuso, en la ciudad de Pasto? Pues, uf, a mí, de las cosas más difíciles que me parecen de acá es la falta de, o sea, esto que la gente no estamos enseñados a pagar cover, ¿ves? Difícilmente aquí se paga 15 mil, 20 mil pesos por un concierto cuando en Bogotá vos organizas algo y no hay quejas al respecto, ¿ves? A mí me parece que, o sea, que la culpa no es solamente la gente, por supuesto, debería haber más apoyo institucional, pero sí me parece que entre músicos, al menos, deberíamos estar un poco más articulados con eso, ¿ves? Con que si hay un evento de alguien, vamos todos los músicos a verlo, si hay danzas de mis parceros, voy a verlo. Es decir, como un tema de cooperatividad. Sí, eso me parece que está más fácil en Bogotá. Ahorita que le preguntaba a Santi que era difícil, yo también sentía que no es tan difícil llegar a posicionarse allá porque hay muchísimas cosas para hacer. Digamos, lo único difícil sería la competencia, que es el triple o el muchísimo más que acá. Pero me parece que la gente está mucho más juntada de los demás grupos, ¿ves? Que si un man está en un grupo, está yendo a toques todos los fines de semana, todos los días, que no duele pagar entradas. Entonces, eso me parece que es un poco problemático acá. Y lo otro es eso, lo de los establecimientos. También siento que al no representar para ellos una ganancia, entonces ellos tampoco le ofrecen al artista una retribución económica que valga la pena, no, ni siquiera que valga la pena, sino que te permita sostenerte. Exactamente. Es que el tema del industrio del entretenimiento es complejo, ¿no? Sí, y pasa esto, igual como no recibes plata, no ganas plata como banda. Después entonces es como pretendes hacer un disco, sacar un buen videoclip e invertirle a tu mismo proyecto, si no trabajas, si no tienes para hacerlo. Hay otra cosa que es difícil y es la falta de espacio, ¿no? O sea, hay espacios reducidos, los hay, sí, pero son muy pocos y al final de cuentas tampoco existen como otros panoramas donde se pueda hacer. O sea, puede que haya muchos músicos y mucha gente y muchos grupos porque los hay, hay mucho talento aquí en la tierra llena, llena de talento, pero de todas formas no hay los espacios para cubrir tanto. Hay que empezar a generar, hay que empezar a generarlo porque bueno, ahora hay iniciativas de algunos nuevos, digamos, festivales, nuevos festivales de rock, nuevos festivales, ahí están pasando más que otra cosa, ¿no? Sí, es el espacio. Los espacios que se están creando como tal. Pero sí hay que seguir con esas iniciativas porque hay que moverlo, no nos queda nada más que hacer que hacerlo nosotros mismos porque así es la cuestión, o sea, tener la iniciativa para empezar. Este espacio es el que necesitamos aquí y el que necesitan todos los músicos. Más teatros, más apoyo, amigos músicos, más apoyo. Bueno, a gente, entonces, este es ancestral, los estamos conociendo poquito a poquito, entonces vamos con musiquita, entonces, tema a compartir, ¿qué vamos a compartir? Bueno, vamos a tocar un tema tradicional andino, la versión que vamos a hacer está basada en la versión de Frensito de los Andes, pero es un tema tradicional andino. Entonces, gente, abroches el cinturón que se viene ancestral con un tema guaycheña. ¿Guaycheña? Guaycheña. Guaycheña. Súbale el volumen. Súbile, súbile. Mañana cuando me vaya hay huechenita Las lágrimas se brotarán de tus ojos Mañana cuando me vaya hay huechenita Las lágrimas se brotarán de tus ojos Por más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo palomita Por más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo palomita Ay, 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 guaychenita Tú siempre estarás conmigo palomita Ay, 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 guaychenita Tú siempre estarás conmigo palomita Tú siempre estarás conmigo palomita No, 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 no. Mañana cuando me vaya, hay guacheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Mañana cuando me vaya, hay guacheñita, lágrimas de amor brotarán de tus ojos. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me encuentre, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guacheñita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guacheñita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, guacheñita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Saludos. Ay, guacheñita, tú siempre estarás conmigo, palomita. ¿Qué te pasa? Bellísimo, la lista, muy lindo. Chévere. No, lo que te digo, eso es un tema así tradicional. Es como varios compositores, ¿no? Sí, sí, esos manes hacen eso, una recopilación de la música tradicional boliviana, ecuatoriana, peruana. y le hacen unos arreglos estuve acá cuando venían y estuvo chévere parceros muy bacano que sabroso escucharlos y tenerlo por ahí bueno pues como les comentaba al principio hoy es el 3 de mayo día de la libertad de prensa entonces como ustedes conciben la libertad de prensa en un país en el que sabemos que estamos teniendo como tanta polarización tanta problemática social donde han sucedido casos como el de Jaime Garzón bueno en tiempos pasados que el tema mediático era más enfocado hacia la televisión pero ahora tenemos una facilidad mediática muy impresionante es más, estamos haciendo un en vivo en redes sociales y fíjate que es un programa que al pasar 2, 3 días es alcanzado por 9 mil, 8 mil personas entonces como ustedes conciben esa libertad de prensa en este momento del país que estamos viviendo y como sería el compromiso de las bandas como ancestral y como músicos frente a esa libertad de prensa yo creo que nosotros como músicos como profesionales me parece que deberíamos apoyar y por qué no cantar en eventos públicos donde haya todo tipo de personas no solo nuestros amigos sino gente de más arriba y cantar los temas sociales los cuales han surgido por ocasiones o por vivencias o necesidades o necesidades que han callado a nuestros nuestros periodistas y yo creo que reviviendo eso apoyando eso dando a conocer volviendo a tocar esos temitas que son que dicen toda la verdad yo creo que podríamos apoyar y volver a a chuzar esa vaina que no se ha cerrado que eso sigue ahí y que es difícil que muchos músicos en experiencias amigos todos nos han bajado de tarimas nos han callado y eso no está bien pero nosotros no debemos dejar morir eso debemos estar ahí tocando huyando bueno qué vamos a hacer entre músicos unirnos yo creo que con eso devolvíamos un poco apoyamos un poco esa será la solución pero no dejamos morir pienso yo pero está bien ¿quién apoya por ahí? verás yo igual lo que vaya a decir lo digo en nombre propio y no de todo el grupo así es que uno va a ver después por ahí el ánimo saca el ánimo saca el ánimo saca luego músico necesitamos se necesitamos zampoñistas para la gente que no zampoñistas listo y abogado yo pienso que está jodido todo con el tiempo de prensa está todo en la B mal mira este matador pues también exacto lo mediático lo que tenemos ahorita es esto los periodistas de ahorita amenazados igual que los de los 90 y lo que a mí digamos más me fastidia o me molesta es es como ese ideal de libertad de prensa utópico porque igual ya ves que el periodismo y la prensa lo manejan los más ricos del país totalmente claro que se han abierto y gracias a internet espacios o como este o como mil más que te permiten dar tu opinión y eso pero yo pienso que igual el alcance que tiene esta gente dueña de los medios de comunicación es tremendo entonces que se nos ha vendido esta ideal de que hay libertad de prensa y de que si no hay muertos entonces estamos en la libertad de prensa pero yo si pienso que es una mentira que los que manejan los medios de comunicación son los ya ves nosotros los jóvenes somos los que tenemos acceso a las nuevas plataformas pero ve tú a un barrio donde la gente solo ve televisión y están lavados el cerebro la gente pobre jodida toda la vida y que en serio va a ir a votar por quien sabemos así nosotros tenemos aquí nuestro propio candidato que es un tema que tiene mucha tela por cortar y donde nosotros estamos llamados como artistas a generar todo un movimiento de conciencia frente a eso danza que se habla si pues bueno la verdad es que la música como como un mediador nos permite expresarlo la libre expresión guste a quien le guste al final de cuentas el que está transmitiendo es uno sin necesidad de que de que esperes por ejemplo que el otro reciba esa información de esa forma pero ahí está lo válido porque no todos somos iguales cada quien tiene su pensamiento tiene su criterio y es ahí donde hace falta por ejemplo digamos en la parte en la parte también en la parte de la prensa en todo esto por ejemplo hay un manejo que lo sabemos por ejemplo hay un manejo de información porque pues por obvias razones de desinformación si o casos como en el de eso era también si y entonces exacto es ahí por ejemplo donde yo veo que la música así como en tiempos atrás te das cuenta por ejemplo de hecho la música andina hay muchos grupos hicieron la música y también pensando en eso en la protesta te das cuenta o sea un mensaje contundente donde junta por ejemplo esos ideales y se logra se logra de alguna u otra forma transformar que es la idea transformar yo creo que eso es como metros que yo creo que esa es la idea yo creo que también bueno es también unirnos hacerlo con todas las ganas que tengamos de hacerlo pero hacerlo tampoco es necesario ahora callar sino también tener la oportunidad de expresar en realidad lo que es para ti y lo que está pasando yo voy a transformar ese es ese es ese es ese es oh señor oh no 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 es trato bueno bellísimo es trato humano justamente de eso se trata el transformador conocer a las personas que están detrás de las ampollas del violonchelo de la guitarra del bajo del bombo conocer ese pensamiento del punk bueno nos vamos con otra cancioncita y venimos al cierre del capítulo número 27 del transformador ¿les parece? sí ¿qué vamos a compartir? bueno vamos a hacer una muestra de una zampoñada ¿sí? entonces una zampoñada y para la apoyada una zampoñada una zampoñada una zampoñada la zampoñada una zampoñada una zampoñada una zampoñada una zampoñada ¡Gracias! 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 ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo se van sintiendo el programa? ¡Vacanísimo! ¡Chao pa'lante! ¡Listo! Bueno, parceros, les cuento que que intirizante este programa de hoy Siempre que tenemos acá invitados pues Viva la Música que es una casa cultural, un espacio en el que se está construyendo colectivamente con la cultura, la música y el arte pues le hace entrega de un regalo bien especial a los músicos que nos visitan entonces nosotros queremos hacerles entrega del disco latino ancestral por las... por las ventas 3 millones... unos 3 millones de ventas de su álbum a cero... allá en el canasto hay más entonces... a cero por aquí a omitar... para que se lo lleven a Bogotá para que lo disfruten para que lo disfruten para que le compartan con la gente con la gente que se rodean allá en Bogotá les compartan de las músicas que se están haciendo de los proyectos que estamos acá fortaleciendo a través de esta gestión que no es nada fácil pero que se ha venido haciendo con mucho corazón con toda la entrega posible con Dani pues nos hemos articulado y con la Fundación Ambiental también les mandamos un saludo grande ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces... de verdad que es un placer tenerte por acá viejo Dani chévere gracias por la invitación mis amigos sabes que... en las mejores ¿listo? bueno y para finalizar tenemos bueno algunos anuncios primero comentarles que en Bambaravirra va a haber un toque el sábado el viejo Spike nos recomendó ahí hacer la mención va a tocar... eh... Sur Blues Sur Blues ¡Exactamente! Este sábado nos vamos a ver en Bambaravirra y Barra y vamos a vernos con Sur Blues voy a estar tocando con ellos pues no soy parte pero eso también nos gusta compartir yo también bien, bien, bien chévere ¡Listo! 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 Y... para cerrar el programa pues tenemos un jueguito que se llama el campanazo es algo súper sencilla este es el campanazo entonces... la idea es que botamos algunas palabras algunas cosas eh... y ustedes inmediatamente pues lo que se les venga a la cabeza sin timidez sin nada lo que se les venga ¿Listo? 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 entonces nos vamos con Libertad de Prensa ¿Por dónde? ¿Quién? ¿Cómo, cuándo? ¿A qué horas? Por allá ¿No me tocó? ¿No me tocó? ¿No me tocó? ¡No me tocó! Libertad de Prensa lo que necesitamos nosotros ¡Bien! 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 Libertad de Prensa Libertad de Prensa Tócalo 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 ahí y... una algo muy triste a veces algo muy triste porque no no dejan fluir ni comentar, ni expresar. Matador, te apoyamos. Bien, yo voy a decir solo matador. Buena, buena. Bien, por acá. Libertad de prensa, necesario la libertad de expresión. Bien, por allá. Libertad de prensa, una utopía. Una utopía. Lo pongo. Lo pongo. Necesitamos empezar a cambiarla. Como está, como se hace, lo que dicen, todo tiene que cambiar. Es momento de dejar, de dejar decir la verdad y dejar que la gente se entere de la verdad. Que es triste, pero es momento en el que la gente la sepa. Buena, buenísima. Bien, bien, listo. Vamos con bicicleta. Bicicleta. Medio ambiente. Buena. Bicicleta, deporte, bello. Bueno, bien, 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 bien. Futuro. Futuro, bien. Chucho. Un saludo para Chucho. Para Chucho, chucho. Hay que saludar a los que no están. Obvio, obvio. Acábenlo de la bicicleta, acábenlo de la bicicleta y saludamos. El mejor medio de transporte. Ahí hay las piernas. Salud. 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 No tengo de tomar dos en bicicleta. Hay que saludar a los dos. A, sí, vení, vení. Como dice Dani Mera, ancestral es una familia por la que han pasado 20 meses. Ausentes. Ausentes. No, no, han pasado más de 20, ya imagínate. 44 miembros No, 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 bueno, sí bastantes Desde que Dani nos juntó Por distintos motivos Juan Manuel se va del país Dani vino a Pasto con su madre Y lo de su fundación El Tabito que nos está acompañando Pero bueno, la formación como está ahorita Está compuesta también por cuatro músicos bogotanos Que infortunadamente tuvieron que irse Tres, pero pues un saludazo ¿Cómo se llaman ellos? Tatiana Naranjo La maestra Charanguista Una de las mejores charanguistas del país Y dos de sus alumnos consentidos Cristian Cruz y Mateo Paez Buenas tardes Chuchito Baloy Chuchito Baloy Gracias Y dejarnos prestando las ampollas Chucho De tallazo Bien, bien, listo Bien, bien, eso está bien Saludos para toda la gente ancestral Que está por allá conectadísima Nos vamos con Bogotá Dale La mejor oportunidad Ah, bueno, interesante Bogotá Bogotá Oportunidad Y buena energía Bien ¿Cómo está bien? Transmilenio y mala energía Que estaban en una gritería falsa porque no había buses En la iguena No, 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 es que soy el señor Bueno, yo era así Yo era así Por allá viejo Gustavo Bogotá Que grande Es realmente, grandísimo Es una grande Grandísima Grandísima Bogotá El epicentro donde están todos mis parceros y donde una belleza llegan Donde están Hola Negramente Hola Negramente Buena, buena, buena A ver, Bogotá Amigos, familia, casa 12 años Ya llevas 12 años allá 12 años Y nada, mi casa realmente Segundo hogar No, yo también, ahí tengo que hacer porque Uff, Bogotá Los mejores años Los amores Los amores El Chapinero alto El Chapinero El Chapinero El Chapinero El Chapinero El Chapinero depende Si es la Caracas La 22 con Caracas Saludos a Big Sativo Big Sativo Saludos a Big Sativo Saludos a Big Sativo Allá en Bogotá Saludos a todos los amigos Que están en la casita Bien, bien Un abrazo El Transformador El Transformador Una buena ventana en Pasto Muy buena Excelente para todas las personas Recomendadísimo Buena Excelente Super 6 El Transformador Buena ambiente Buena conversación Buena charla Buena música ¡Viva el Transformador! ¡Viva el Transformador! ¡Viva el Transformador! ¡Viva el Transformador! Gente bellísima Apoyando todas las iniciativas que muy difícilmente se habían hecho visibles en Pasto Buena ¡Viva el Transformador! Un espacio nuevo de construcción para llevar en serio la transformación social que es lo que estamos gustando ¡Viva el Transformador! ¡Viva el Transformador! Un espacio de buena charla y que en ocho días nos vemos ¡Esa! 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 Si nos adelantó el viernes acá cada ocho ¡Esa! Un espacio de transformación Buena energía buenos amigos y espero volver ¡Esa! ¡Bien! 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 ¿Quién por acá? ¿Quién? ¡Bien! ¡Bien! Reciclaje, bicicleta. Un modo de vida. Sábado. Sampoña, de bebe sea. Uy, a ver, reciclaje, Petrosky. Bueno, es interesante. Por acá, vamos por acá. Para que cierre el viejo Dani. Reciclaje, necesario. Hay que empezar a hacerlo. Estar más conscientes de eso. Muy bien. Reciclaje, que todos los días. Todos los días. Excelente. Y negro. Reciclaje. Y, una palabra grandísima, es que compartimos precisamente con Viva la Música, con Viejo Cris, con Poncho, con todas las familias. Un gran proceso. Digamos que para mí el reciclaje es vida, ¿sí? Porque tenemos que aprender conciencia, ¿no? Vida, conciencia. Tenemos que aprender a motivarnos, a generar nuevas formas de saber, porque nos vamos a llenar de basura, si no es así. Entonces, bueno, pues, queríamos comentarles también que hemos trabajado arduamente con un proyecto que se llama Ambientarte, también con un proyecto de la Alcaldía, de Viva la Música, Ambientarte también la pueden encontrar por ahí, por las redes sociales. El sábado vamos a estar lanzando una videocápsula en la cual enseñamos también a cómo uno va a hacer instrumentos de materiales de trabajo. Gracias, gracias a motivar a la gente. Si no tienes tus instrumentos, pues, crearlos, aprender a hacerlos de materiales caseros, con cosas muy prácticas y fáciles de hacer, que lo puede hacer en compañía de los niños. Es precisamente algo enfocado para ellos. Y, bueno, estaremos por ahí en las redes compartiendo esto a través de Viva la Música y, bueno, nada, cada uno aportando su granito de arena desde su casa, creando esa conciencia colectiva. Exactamente. Muy bien. A todos los que están ahí conectados, no se olviden, este sábado vamos a lanzar la primera cápsula en la que usted va a poder parchar con su nené, su hijito, su hijita, su sobrino, su prima, sobrino, yo que con el viejo salva, ahí, a construir sus instrumentos reciclados, entonces, para que lo aproveches, un material bien interesante que hemos hecho en compañía de la Secretaría de Gestión Ambiental, Fundambient, Ambientarte, perdóname, y Viva la Música. Entonces, conectadísimos. Les cuento también que en ocho días nos vamos a estar, bueno. Dale, dale. Bueno, iba a decir una cosita así, como, ya que tocaron el tema, antes de que nos... Dale, dale, dale. Así comenzó, una anécdota así comenzó Ancestral cuando nos convocó Dani Mera, haciendo instrumentos así de PVC, editando zampoñas, ajá, como que fue una corrección de otro momento, ¿se me entiende? Qué buena. Y así pues también Ancestral, reciclaje Ancestral, también conectado. El Dami nos reciclaje. Conectado porque Dani hizo reciclaje con nosotros. El Dami nos reciclaje. Bueno, parceros, y sigue reciclando. Parceros, parceras, a todos los que están ahí conectados, les agradecemos una vez más. Ahorita nos vamos a despedir con musiquita, eso sí, como siempre. Agradecerles a ustedes, a viejo Mintar, a... Yo te digo Mintar por el cariño que ya... No hay problema, me traigo. Tu mamá, como Andrés, como Andrés. Como Mayra. Entonces, parceros, yo sé que vamos a estar por acá en ocho días, va a estar acá visitándonos con una super banda, así que ustedes, todos los que están ahí conectados, no se pierdan en ocho días que nos vamos a estar pillando con una super banda que es Pidak. Gracias a ustedes, parceros, de verdad. Esta es su casa, esta es su casa, que estén contentos acá, esa es la idea, poderlos conocer, llegar un poquito más a esa humanidad de las bandas, esa humanidad de los músicos y pues generar eso, la transformación que todos queremos. Entonces, no se desconecten, este es el transformador, hoy tuvimos Ancestral, episodio número 27, yo soy Cristian Garzón y me despido escuchando buena música. gracias a todos los que están conectados, al viejo Demi, también a todo el equipo que ya saben que los amamos y los queremos y viejo Mítar, que decimos unas colaritas. Gracias por la invitación, esperamos volver pronto, recuerden redes sociales, Ancestral, Viva la Música, pendientes de lo que se viene, la música ancestral, la música de la raíz, la música de los Andes. Esto, se llama Tiritingo, del maestro Albert Ponera. ¡Viva la Música! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!